Y bueno amigos, vamos a hablar un tema totalmente rápido correspondiente a Michael Armin Murillo que ya se encuentra entrenando con el Olympique de Marsella tras su participación con la selección de Panamá. Armin Murillo, como todos sabemos, jugó con la selección de Panamá, importante. Creo que no hay futbolista como Armin Murillo que esté en las grandes ligas en Panamá. De esta manera tiene todos los reflectores. Y para mí Armin Murillo es importante. Ahora, ya llegó a Francia para prepararse con el Olympique de Marsella porque el día sábado tendrá que enfrentarse al Racing de Estractoburgo. O sea, ya tiene que prepararse de la mejor manera posible para enfrentarse a un gran equipo en la Liga 1. Acabas de estar amigos que el Olympique de Marsella no le ha ido tan bien como quisiera los directivos del Olympique de Marsella en esta temporada. Ya que pues el Olympique de Marsella se encuentra puesto 12 o puesto 11 si no me equivoco en la Liga 1. Tanto así que para el Olympique de Marsella que es un equipo histórico, un equipo grande, tiene que estar en los puestos por mucho top 5, top 6, tiene que estar en la Liga 1. Por lo tanto, tiene que trabajar bastante fuerte para que el equipo de Marsella pueda levantarse de esta situación. A pesar de que tienen grandes jugadores como Pierre Emery a Bobbellán, que yo creo que son jugadores bastante interesantes e importantes, yo creo que el Olympique de Marsella se va a terminar levantando. Ha sido algunos partidos pues bastante difíciles para el Marsella. Han ganado varios bastante importantes. Y bueno, yo creo que tienen que meter más a este jugador, a Armin Murillo. Tienen que seguir jugando más, tienen que darle bastante oportunidad, tienen que darle la confianza. Y hasta me atrevería a decir de que pudiera jugar a Armin Murillo como de extremo. Yo creo que Armin Murillo podría hacerla ya que su físico se lo permite. Si ve que es cierto, de defensa, de lateral lo hace excepcionalmente. A pesar de que pues Genaro Gattuso lo mete regularmente en el lado que no le corresponde a Armin Murillo. Porque Armin Murillo lo están poniendo en el lateral izquierdo. Regularmente Armin Murillo juega de lateral derecho. Entonces como que está en ese debate que lo están poniendo donde quiere Gattuso y no donde el futbolista se desempeñe de la mejor manera. Entonces esperamos amigos que Armin Murillo se vaya con todo. Que calle muchísimas bocas ya que es un futbolista excepcional. Creo que uno de los de Panamá para mí que más me gusta su estilo de juego. Yo personalmente me gusta más Armin Murillo de toda la selección de Panamá. Yo este nunca lo sacaría jamás. Qué jugadorazo amigos. Así que bueno, déjenme ustedes en la caja de comentarios si van a ver el partido de Armin Murillo el sábado. Y si esperan muchas expectativas altas de Armin Murillo que están a grandes ligas. Están a Liga 1, la Liga de Francia amigos. Una Liga Top 5. Creo que es una liga bastante importante. Por lo tanto hay que pues disfrutar de que Armin Murillo esté en esos momentos en las grandes ligas. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que estamos sacando muchos comentarios importantes del fútbol de Centroamérica. Así que bueno, déjate un perosísimo like y nos vemos en un próximo video.